Oh, 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 oh. Si, 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 en el Body Works! La primera marca de Body Works Panameña. Ahorita están saliendo estos dos prototipo AP Para nuestros amigos Saul y Ronald. En El Salvador hasta Acaucla. Son Sonate. Creo que sí con sus lich de Rates and Shop. Y sus airport para que quise gorra steak. ¿Cómo hicieron? Ellos enviaron un WhatsApp al 507-680-9223 y luego se registraron al correo y también mandaron el hashtag estoy listo. Recuerden que los envíos son totalmente gratis ya somos más de mil suscriptores en el WhatsApp de Reds and Shaw.